Bueno, ya sabéis que la caballería es la disciplina que estudia el arte de hacer nudos y que también estudia sus clases y las diferentes aplicaciones que tiene. Antes de nada, recordaros que estas son unas de las cuerdas que nos hemos creado en casa con tres cordones y realizamos simplemente un teletado de tres cabos. Pero para empezar a utilizar estas cuerdas necesitamos conocer el nombre específico de cada una de sus partes. Lo primero que tenéis que saber es que en un cabo los extremos se denominan chicotes. La mena es el grosor, por tanto podríamos decir que estos dos cabos tienen diferente o similar mena en cuanto al grosor. El alma es lo que está dentro de una cuerda, que en este caso no tenemos alma, puesto que normalmente los cabos están rodeados de la camisa, que es un tejido que protege simplemente de manera estética la cuerda, puesto que dentro es lo que se llama alma. Un firme sería cuando atamos una cuerda, un chicote y viene en nosotros el firme, que es el chicote fijo. Y luego tenemos lo que se denomina seno, que es simplemente realizar un bucle o un giro en nuestra cuerda. Un chicote fijo. ¿Sí? Seno. Recuerden entonces, chicote, chicote firme, porque tiene bien este bordado, alma, interior de la cuerda, camisa, interior de la cuerda y seno, cuando lo agregamos. o el patrón de la máquina de agarrar voy a la boca